... ... muy buenas jugones y jugonas bienvenidos a un nuevo capítulo del Rainbowel donde tenemos emergencia médica, la gente se nos muere se nos muere, ¿quien? Kim, precisamente Kim, que muere en ove hora Wilkinson está bien, firmami sin peligro inmediato, Carlota atendida, Saburo atendido, Zono atendido Vale Infección de Kim Vaya por Dios Pues nada, Otto sigue ahí trabajando un poquito Cabochón está totalmente curado Nos quedarían ya Zidlings, por cierto Cabochón si tiene su Gladius Zidlings y Santino Links se uniría Y los otros otros Pues se recuperarían Vale, tenemos cama libre, cama libre O sea que de momento tenemos todas las Estatuas dispuestas Hasta que venga el próximo colono y entonces ya haremos Una estatua del siguiente colono, podría pedir Un par de ellas ya, proyecto Dos estatuas de colono Por lo que vaya viniendo Más que nada A ver, aquí creo que hay un conflicto Con el tema este de Incinerar cada vez, incinerar ropa, detalles Calidad 49 No, vamos a ver, un momento Políticas, restricciones Ah, por cierto, uff Claro Claro, el horario de trabajo Y en cuanto a restricciones Asignar Todos con uniforme Colonia Todos con comida de colonia Vale, lo que nos dejaría A ver, editar colonia Estamos hablando de Perdón, esto es comida Hay que editar uniforme 50% Vale, pues hay que decir Que incinerar ropa Cuando esté En el 51 51% Fuera Y ya está Me vais a perdonar Porque estoy muy malico Llevo varios capítulos seguidos grabados Como, bueno Varios capítulos seguidos grabados Que se ha muerto Alguien se ha muerto Se ha muerto este señor Lucky Bueno, pues yo lo siento por Lucky Vamos a ver si atendemos a Kim Por lo menos Aquí esto aguanta, ¿no? La temperatura Esto está abierto y tal Así que si aguantaría Inspirado en creatividad JH Vale Bueno, vamos a hacer una cosa Visto lo visto Vamos a deconstruir esto Y esto Porque en teoría van a seguir siendo prisioneros Y esto Vale Vamos a dejar esta puerta O incluso me cargo esta puerta Muy bien, ampón Construcción Muro de De granito mismo Me da igual Esto es una prisión Me da igual como se vea Fuera Además Requiere prioridad Por si acaso Vale JH se ha cargado otra Vamos a poner otro muro de granito aquí Y esto se cargará El 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 ventilador Ahí está Y haremos un muro más de granito Copiar el objeto Muro de granito Venga Que sea más o menos prioritario, señores Que tenemos cositas que hacer La prisión Podrá Probablemente habrá que ampliarla Al ritmo que vamos Así que Uh Se están curando todos Bien, 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 bien Santino, tal, tal, tal Me quedaría Solo Santino Y ahora vamos a ver Cecilia ¿Dónde está el grupo este De gente que Que me están comerciando? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están los animales? Aquí Cecilia Comunica Vamos a comerciar con Mo Antes de que se vaya Va, no me vende a nadie No tiene esclavos Por decirlo así Vale, bueno ¡Toro! Un toro y una vaca Dámelos Dame el toro y la vaca Tú ¿Te puedo vender algo? Ah Ma, ma, ma Componentes ¿Te puedo comprar los componentes? Me vienen bien los componentes siempre Neutramina Te la compro también Hostia, 2800 Tú Me vengo arriba, ¿no? Te vendo el Zumogot Te vendo el Luciferium No te puedo vender 2300 Chaval, me quedo tieso, ¿eh? Y ropa No hay nada que le pueda vender Hacer una le voy a vender Ni de coña Despertar La piel de camello Pa' ti La piel de cerdo Pa' ti Piel de ave Pa' ti Piel de lobo Pa' ti Piel azul Pa' ti Cuero ligero Pa' ti Cuero simple Pa' ti Y lo diablo Solo tengo 3 Me lo quedo por si acaso Lana de múfalo Tela Y lana de múfalo Más lana de múfalo Vale Componentes Hemos bajado a 2000 Pongo crudo, patatas Comida, chocolate Es que la cara La vaca y el toro, tío Viene guay para criar Y combustible químico No Penoxicilina ni de coña Cerveza tampoco Podría venderle ropa Pero bueno, me da igual Lo vamos a dejar así 2000 Es un Es un palo económico importante Pero bueno Vamos a comprarlo El acero Ellos tienen acero Tienen 400 De acero ¿Cuánto tenemos nosotros? 2000 Ni de coña Bueno, pues seguimos Perdóname que tenía que hacer un microcorte Porque casi muero Ya se van Perfecto Aquí igual No lo digo yo Que se me va la voz Aquí igual habría que poner algo de temperatura también Ahora en invierno sobre todo Copiar objeto Vamos a ponerlo aquí Aquí vamos a ponerle Yo que sé 15 grados por ejemplo Igual que aquí Objetivo 18 grados por ejemplo Que se apañe bien Y esto 21 20 20 20 20 Bien Estamos bien, ¿no? 20 grados Aquí no tenemos nada Aquí tiene que temperatura Hay 10 grados Vamos a hacer un calefactor también aquí Temperatura Y aquí también Aquí hay importante, tío O sea, es una enfermería No jodas O sea No tengo componentes No me digas No me digas que no tenemos componentes Hostia, pues Pues es una putada Porque creo que no hay más componentes por aquí Bueno, vamos a seguir sacando la plata de aquí Y luego iremos minando Porque esto, ¿qué es? Esto es muero, tío ¿En serio? Iremos minando cositas A ver si encontramos más componentes Si no, pues lo que hemos hecho Comprar los componentes del personal Que nos vayamos encontrando Totalmente curado Bien Bueno Vamos a ver Lo que hemos dicho Ir preparando las defensas por aquí ¿Qué? Barba ¿Cómo lo llevas eso? El tema ese de las defensas y tal Pues bien ¿Qué queréis que os diga? Esto es barro Vamos a ver Arquitectura Mulo de... ¿Qué tenemos más por aquí ahora mismo? Voy a hacerlo de granito De arenisca, perdón Podría hacerlo de arenisca, ¿no? Que estoy llevando la arenisca para allá Pero claro Que ¿Cuál es la prioridad? ¿Cuál es la prioridad? El mármol Vale Pues vamos a ver si podemos llevar algo de mármol Mármol Transportadme Este mármol ¿Esto qué es mármol? Este mármol también Me lo transporta Y este mármol también Y ese mármol también Vale Vamos a hacer muro de mármol, ¿no? ¿O qué? ¿Esto qué es? Mármol encima Vale Construcción Muro de mármol Vamos a hacer un murete aquí Vaya por dios Aquí no se puede Aquí Sí que se puede Pues ala Muro de mármol Que va a salir hasta aquí Gua chaval Ni queriendo Ala Adjudicado Vale Por aquí hemos dicho Que teníamos que preparar Seguridad Saco de arena Bien Vamos a dejar huequecicos Por ejemplo aquí Vamos a dejar otro huequecito Por ejemplo aquí Otro huequecito por ejemplo aquí Y ahora Cerramos así Bien Por ahí Bien Aquí ¿Cómo hacemos esto? Porque si nos dicen entrar por aquí Aquí podemos poner así los sacos de arena Vale Y poner un par de mini torretas Por ejemplo Una aquí Y otra aquí Y otra aquí No Podría poner una tercera aquí Pero bueno No tenemos componentes Así que ya veremos ¿Cómo nos apañamos con todo eso? Porque nos hemos quedado Tiesos De componentes Bueno esta gente ya va a vivir tranquilo Misión Campamento bandido Vaya Por dios Parece que llevamos ya mucho tiempo Sin campamento bandido ¿Qué me das? Oro Bueno 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 Emergencia médica ¿De quién? Kim Desco Es tu trabajo Alimentando Alimentando Salud Ah claro La infección ¿Cómo va la cosa? 57% 79 Kim está muerto ¿Quién está muerto? Pero bueno Desco No te puedo atender Charlar Desvestir Llevar al sarcófago De criptosueño Y por cierto En el sarcófago De criptosueño Tenemos unos pocos Tal ¿No? Contiene nada Contiene nada Contiene nada Contiene a Ala Contiene a Yuli Y contiene a Or Venga Vamos a abrir ese A ver si somos capaces De rescatar a Or ¿Y esto qué? Que me faltan componentes ¿No? Perdón Oh me falta madera No me lo puedo creer No me puedo creer Que me falte madera Dios Que barbaridad A ver Estas torretas de aquí Bueno Hasta que no me terminen Aquello No tiene mucho sentido Total Inspirado frenesí De disparo Analog Muy bien Yo que me alegro Vamos a ver Vamos a ver si nos llevamos Todo esto De árboles Todo esto De árboles Aquí habría que poner Para que no me crezca nada Pero bueno Parece ser que no me va a crecer nada A ver si puedo talar Algo más En toda esta zona En toda esta zona Vamos a deforestarla Ya ves chaval Ya ves chaval Si vamos a deforestar Forestal Ala Y de hecho vamos a hacerlo Hasta un poquito más adelante ¿Por qué? Pues muy sencillo A ver A ver A ver A ver Que me ha salido un señor Que no sé si es agresivo o no Kim Kenny Capturar Ah Soldado Espacial De antiguo Esa es Hostil Es hostil Vale 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 Por eso Tal Pues esto Lo vamos a deconstruir Y Kenny Salud Or Muere en 10 horas Kenny Captura Or El vomita Y muere Y destruye Vale Vamos a ver Si conseguimos rescatar A Or De la muerte Porque hay un largo trecho Vale Mira Aquí tengo un de este Que no he construido esto Que me falta Me faltan los componentes No Pues cancela eso Y este lo vamos a volver a instalar Aquí Ala Adjudicado Menos mal que teníamos los componentes Justos Para Para este por lo menos Que si no GG Well played Hasta luego ¿Quién ha muerto? Como era lógico Ah Ahí está Or Kenny ¿Cómo vas tú de medicina? Kenny Un 1 Que va Desco No sé dónde estás ¿Qué estás haciendo? ¿Estás llevando la leche? Deja esa leche Atiende ahora Bueno Aquí tenemos Nuestro magnífico huerto Que está Que lo peta Sin crecimiento Porque está todo congelado Ya está Esto lo vamos a talar También Porque patata ¿Qué más da? Ahí está Talando madera Sacos señores Venga que necesitamos esa madera Para Para la estatua Claro Es que las estatuas Son las estatuas Esto está funcionando Ya Bien 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 Temperatura De aquí Menos Yo que sé Menos 8 grados Por ejemplo Esa puerta está Ahora Área Área El almacén Almacén Nada Y ahora Medicinas Tíos Medicinas Medicinas Y drogas Ahí estamos Y aquí Quitamos las medicinas Y de aquí Quitamos la droga Y ya estaría ¿No? Más o menos Mira aquí tenemos La espuma Esta Antital Que la podría Instalar Fiervos No Nave psíquica Disturirlo lo más pronto posible Pero ten cuidado Probablemente se defienda Ya, ya Ya la veo Ya En fin No hay nada urgente ¿No? No hay nada urgente Señores Menos Desco Reclutar todos Venid aquí Y vamos a ir viendo Boss No Y Zid Si Y Njoto Tampoco Apagad el fuego Vale Y colocando A ver Feru Feru Gente me lee Aquí Vamos a despacito Darío Ilum Cecilia Analog Bueno, de hecho Analog Darío debería ir aquí Analog Aquí Mechero Draco Mechero Ir aquí Mechero Vente aquí Que falta por venir Falta por venir Kenny y toda esa gente Vente por aquí Zid Ir aquí ¿Dónde están el resto? Ya viene JH JH, párate aquí ¿Dónde está Kenny? Madre mía Kenny tú Jampón también está tardando en venir Bueno, vamos a empezar Fire Boss ¿No llevan armas? Vosotros disparad aquí Meles Me atacad aquí Estos tres meles se van a venir a por este Vale Todos Atacad a esto Vale, ya está Vale Estos me les atacan a este Estos me les atacan a este Y todo el mundo Dispara aquí Este ya está muerto ¿No? Desco De momento no vaya Mira que abuchón llega ahora Vamos Se le queda menos Perfecto Venga De reclutar a todo el mundo Fuego Madre mía Tú ves que ha caído Menos mal que no ha caído dentro del generador geotérmico Si no estaríamos Tofaket Bueno, pues más mecanoidea Uh, este está vivo aún Este está vivo aún Juno Ataca hasta la muerte Arquitectura Áreas Área de hogar Igual Igual deberíamos de apagar eso De malo intuición Y esto debería ser ya también área de hogar Porque vamos a empezar ahí a funcionar ya con este tema Ahí está Y esto también Y esto también Y esto también Y ya estaría Bueno, me faltaría este hueco Y este hueco Madre mía Que pedazo base, eh O sea Ojito Ojito al tema A ver gente Herida Ennalog Salud Sin peligro inmediato Y todos los demás Están fenómenos Pues tírales ennalog ¿Qué nos falta aquí? Hemos dicho Nos faltaba madera Pues venga Vamos a darle ritmo a esto A ver si consacan la madera Y vamos a pensar en la misión del campamento bandido Vamos a ver Eh Mundo ¿Qué tenemos aquí? Cuatro enemigos Podemos ir con seis personas ¿No? Seis personica ahí A liar la parda Why not? Ahí está Tendrón ¡Hombre! Ahí estamos Perfecto A ver Proyecto Añadir proyecto Fabricar medicina Hacer hasta que tenga Treinta No sé cuántas nos da Pero bueno ¿Qué requiere? Porque requería cosas Creo que tela, ¿no? Tela, neutromina Y medicina hervaria Neutromina igual No tenemos tanta ¿Verdad? 124 Sí, sí que tenemos Ahora el geólogo Ha recuperado la capacidad de caminar Las medicinas ¿De aquí saco yo las medicinas? Medicina He sacado las medicinas ¿Por qué no sacamos las medicinas de aquí, señores? El transporte y tal ¿Por qué no nos apetece, no? Ya si eso va otro día Preferimos echar un póken Un ajedrez y esas cosas Bueno Vamos a ver Mechiri nunca Tenemos gente ya ¿Cómo están? Bueno Aquí se han quedado ya Tres Los pobres Estas mesas Vamos a volver a instalarla ¿Qué os digo yo? Aquí Igual que esta luz La vamos a volver a instalar En otro sitio Que moleste un poquito menos Como por ejemplo En esta esquina Entonces esto Lo vamos a cancelar Y luego la moveremos Cuando muevan la luz Esto le falta madera Pero bueno Ahora mismo Nos da igual Y aquí ¿Qué ha pasado? Dios Copiar Cabe una puerta Entiendo, ¿no? Y la hemos quitado ahora Entiendo yo ¿No? Analogos supervivientes Está totalmente curado Vamos Todo el mundo perfecto No sé en qué voy a utilizar Las cámaras de cripto sueño Quizá en algún día Para los cadáveres O yo que sé Por si acaso No, no sé Ya iré viendo Por si encontramos Más nanos Resurrección Aunque yo creo que son Bastante limitados En la serie Por no decir Ultra limitados Riego de colapso mayor De boss ¿Qué te pasa boss? ¿Vas a comer, no? Sí, efectivamente Vas a comer Sin problema Vale, vamos a ver Animales Restricciones Area 1 A ver Hay que enseñar A esta gente A obedecer Atacar, no Rescatar Solo puede rescatar El mega perizoso Transportar Luchar Seguido al dueño No, seguido al dueño no Búfalo 2 Ha dado a luz Uh, un mufalito No, un mufalito No sé dónde está Pero bueno Un mufalito nuevo A ver, restricciones Animales Un mufalito nuevo Que todavía no me sale Ternero O le he dado ya ¿Qué temperatura tenemos aquí? Berserker Wilkinson Madre mía El Wilkinson este No la va a liar Joder Saltino Vente aquí a poner orden Bueno, igual ya Captura Wilkinson ¿Cómo vas tú de medicina? Un 1 Va Atiende a Wilkinson Y Desco Va a atender a Firmani Vale Pues ala Venga señores ¿Cómo vamos de prisioneros? Por cierto Que tengo algún prisionero nuevo Que no le he dado a reclutar Por ejemplo Or Resistencia Cero Pues en cuanto vayan a hablar con ella Es nuestra Yo no Jono Y Saburo Saburo todavía le queda Jono Está a puntito Wilkinson tal Y Firmani Cerca también Uh, tenemos la torreta Vamos ¿Cómo tenemos ¿Cómo vamos de componentes? A cero, ¿no? Por lo que veo 10 de Eh, riesgo de colapso de Boss Por otra vez Boss Madre mía No da abasto, eh Miran, Pong Ahí curándose sus Sus cosas de Torreta De defensa Aquí tengo que llevar un cable De electricidad Aquí tengo que llevar un cable Que venga para acá Y haga así Proyecto fabricado Estatua de colono Vale De momento No necesita nadie, ¿no? De momento No necesita nadie Lo dejamos hasta que Hasta que reclutemos a Or Boss Ya no estoy esperando en comercio Vaya, por Dios Boss Ahora que iba a comerciar contigo No En fin Debería hacer Otro sarcófago Un par de sarcófagos más ¿Quién dice un par? Dice seis Por si acaso Mantan days, ¿no? Esto lo vamos a poner aquí Y esto lo vamos a deconstruir Rigo de colapso De boss Pero boss ¿Qué te pasa, por favor? ¿Qué te pasa, boss? Colón ha muerto Ropa raída A ver, a ver, a ver A ver Todo está con la Esta de uniforme ¿Por qué? Foto Huir Boss huir Zid huir Vale Todos estáis Con la Esta de ropa ¿Por qué no pones ropa nueva? Si tienes aquí ropa A ver, boss Equipo Si está todo bien Si lo único que te falta La gabardina Que tiene un poco ahí Irregulera No entiendo nada Sinceramente No entiendo nada Pero bueno ¿Eh? Kenny También ¿Qué te pasa, Kenny? Tienes un corte en el pie derecho Y de necesidades A oscura Rechazado por Juno Pobre Kenny Debería hacer sillones otra vez Lo que pasa es que tenemos Lana de alpaca solo Y no tengo nada El 71 de tela ¿Cuánto requiere esto? 110 Fuck Qué putada Arroz ha muerto Algodón ha muerto Claro Esta medicina todavía Todavía Bueno, esta medicina Estas hierbas todavía Órdenes Cosechar Vamos a cosechar aquí Vamos a cosechar aquí Lo que aguante Y aquí Pues lo que aguante también Si es que ahora mismo Madre mía La de medicina hervaria Que estamos sacando Lo único que la neutroamina Creo que es un bien Que no se puede tal ¿No? Ya estamos sacando la medicina De aquí Por fin Por fin Porque O sea Es que he fijado la velocidad Y aquí La medicina Hasta que tengamos 30 Por favor Si Vamos a hacer aquí Seguridad Electricidad No modo A ver Que tengo un lazo La canción Me desactiva el cerebro Un segundo Sillón de Lana de múfalo Vale Aquí Y aquí Para investigar Vale Investigaciones Hemos investigado Las camas médicas Televisión Pantana plana Cintura de protección Bomba anti humedad Cañón automático Rifle de precisión Ahora Rifle de precisión Porque nos van a hacer falta De emergencia médica De quien De Saburo Salud Es que está muerto De hambre Alimenta a Saburo Come Saburo Hijo mío Que están todos muertos De hambre Tío Los colores necesitan Tratamiento Darío ¿Qué te pasa Darío? Darío y Luz Se están pegando Ya nos están discutiendo Se han pegado ahí un poco Se han hecho Tas, tas en la cara A descansar Espero que no estéis muriendo Ninguno de los dos No, o sea Yo que se pelea puños No mata a nadie Ahí anda la cosa Bueno, Desco Desco Otto Ahí está Ese Otto Bueno Y Desco ahí Trabajando los dos Sí señor Otto es bastante más lento ¿Cuánto tiene medicina? Un 7 ¿Por qué? Porque es ciego Supongo ¿No? Visión Ninguno Rata Hembra Otto Vale Una rata Autodimesticada Sí señor Oh yeah Vamos ahí Ay Dios mío Ay Madre de mi De un amor hermoso Bueno Vamos a ir preparando La expedición ¿No? Ampong ha creado un sarcófago De pizarra obra maestra Oh mamá Ampong está que se sale ¿Eh? Alerta crítica Rigo de corazón mayor De Kenny ¿Qué te pasa Kenny? Nada Prisionero inocente Ha muerto Ha pasado frío durmiendo ¿En serio? 15 grados ¿Loco? A ver A ver A ver Kenny 22 grados 22 grados 22 Si llevan una rata Desde menos 22 a 28 ¿Cómo va a pasar frío? Vagando tristemente Kenny Pero si no No siento muerto Pobre Kenny Bueno pues ya Le prestaremos atención Cuando tal Ray sanadora Ha muerto de ¿Cómo? Ah Claro Sí Claro Sí Tiene sentido Por el tema De las lámparas Y tal Aquí dije yo Que quería mirar Para solapar Unas lámparas Con otras Que todo tuviera Tal Pero al final Lo he dejado Que todo tuviera Rango de crecimiento Con la luz Pero bueno Al final no Al final Mi nariza Pero bueno No pasa nada ¿Cómo vamos? ¿Esta señorita qué? No le he dicho Reclutar Ah no Or Era or ¿Y por qué no la reclutamos? Para estos farrajeros Están muriendo todos ¿Y si le digo? No puedo hacer nada Kenny con or Ah claro Que Kenny está vagando Calla 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 Cecilia No puedo hacer nada Con or Charla con or Hombre or ¿Qué pasa? No sé qué Ya te podía unir Con nosotros Deja de vagar Cecilia Con Vicente 100% Vale ¿Qué nos toca? Or Es mujer Vale Rina or Y tenía yo Por aquí En mi lista A Geray Geray Vale Geray Geray con i latina Si era mujer Creo Ya si no me lo dirás Para cambiarlo A Or Y Geray Ala A ver Restricciones Copiamos Pegamos Y vamos a ver Trabajo Geray Medicina Un 4 Dejamos el 3 Childcare Un 4 Vamos a dejar un 3 Reposo y control Y ahora prisión Vamos a ponerle un 3 Doma Vamos a ponerle un 4 Cocina 4 pero vamos Caza 4 Construcción Madre mía Pero Geray Por Dios Cultivo Un 0 Minería Un 8 Un 8 Un 0 Ok Forja Un 6 Vale Vamos a ponerle un 2 A esto Arte Un 0 Nada Fabricar un 2 Transporte un 2 Empieza Ya se están pegando Ya se están pegando Por ahí otra vez Empieza un 1 Investigación Un 4 Madre mía La que estás liando A ver Alguien que ande por aquí Cerca Cid Captura Saburo Atiende a Saburo Y alguien que ande por aquí Cerca también Kenny Kenny podía hacer medicina Ya esto es Kenny Que tiene un 1 en medicina Pero venga Atiende No puede Atiende a Carlota Cecilia mismo Cecilia con tontería de medicina Un 2 Atiende a Carlota Para estas cosas menores Que no hay emergencia Vamos a utilizar a cualquiera Que vaya subiendo también Un poquito la habilidad de medicina Y madre mía Como va este muro exterior Chavales De aquí a nada Podemos plantar aquí ya Nuestra defensa Implacable Implacable Aquí Lo vamos a tener un poquito más complicado Probablemente tengamos que hacer puente Y demás Y quitar esto de aquí Pero bueno Ya lo iremos viendo Poco a poco Próximo capítulo Eso sí Ya Tendremos Mira todo el mundo Neutral Menos 38 Pero neutral Próximo capítulo Tendremos aventura Vamos a ver mundo un segundo Que nos queda 9,5 días Es decir Nos iremos prácticamente Empezaremos el capítulo Preparamos la caravana Y Zumbando para allá Y nada Bueno a ver lo que nos depara Ringo Como siempre Ringo Es imprevisible Ya nos han tirado Tres naves de droida a la cabeza Más los droides que había aquí Con gente y de todo Que por cierto También podríamos molestarnos En sacar a un nuevo Señor de aquí Pues señora Así que lo haremos ya En el próximo capítulo Hasta aquí el capítulo Y chicos Como siempre Comentarios Lo que me queráis decir Dejad de like Y suscribiros al canal Si os gusta el contenido Y nos veremos En el próximo vídeo Seguenos Y adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!